Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Jenny Figueroa. Espero que estén muy bien, tomando con disciplina, responsabilidad y obediencia, las medidas de bioseguridad para cuidar de la salud y la de su familia, y por supuesto quedándose en casa. En esta oportunidad les hablaré de textos literarios, obras de teatro hondureñas. Les invito a estar muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo desde casa. Exploremos conocimientos. Observemos la imagen de la escena que se le presenta. ¿Qué tipo de arte es el que se presenta? ¡Exacto! ¿Qué es el teatro? ¡Excelente! ¿Cuáles son los componentes del teatro? ¡Así es! ¿Ha participado o ha leído obras dramáticas? ¡Qué bien! Estudiaremos entonces textos literarios, obras de teatro hondureñas. A continuación, explicaré qué es el teatro, componentes y características. ¿Qué es el teatro? El teatro como género literario recibe el nombre de dramático y se define como el género que pretende la representación artística de la vida del hombre. El teatro es un arte escénico que tuvo origen en antiguos rituales mágicos y que fue evolucionando hasta tomar la forma y complejidad que tiene hoy. La palabra teatro encuentra su origen en la palabra griega teatrón, que significa espacio para la contemplación. También el teatro es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación. Representa historias actuadas frente a los espectadores o frente a una cámara usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido o espectáculo. Ahora explicaré las características del teatro. El teatro se caracteriza por ser obras que son representadas por actores y actrices ante un público en un escenario. Las obras de teatro se pueden leer, pero no debemos olvidar que, además del texto, existe la dirección, la representación, la iluminación, el vestuario, la caracterización, etc. El teatro se divide en dos grandes género, tragedia y comedia, en las que se puede implementar música para acompañar la representación. A continuación, explicaré componentes del teatro. El texto son las líneas que deben interpretar los actores. Estas obras dramáticas se deben representar en diálogos, por lo que son fáciles de reconocer. También deben describirse las acciones que van a desarrollar los personajes y la descripción de la escenografía necesaria. La dirección. La tarea que desempeña el director es la de poder combinar en el escenario todos los elementos dramáticos que se precisen para que la puesta en escena sea satisfactoria. La actuación. Esta parte del teatro es llevada a cabo por los actores o intérpretes de los textos. Es necesario que los actores o actrices tengan incorporadas las técnicas teatrales y vocales necesarias. Entre ellas tenemos tono e inflexión de la voz, ritmos, velocidades, susurros, que son los ruidos que produce una persona al hablar en voz baja, ricitas, tos, resongos, que son los sonidos que emite una persona en señal de enfado o enojo, pausas, titubeos, movimientos de manos, cuerpo y rostro. Seguimos entonces con escenografía. Es el decorado que acompaña y se complementa con la actuación. Son los recursos y elementos materiales para la representación escénica. También tenemos la escena. Es cada una de las partes que conforman una obra teatral. Se origina por entradas y salidas de los personajes durante la representación teatral. Además está la voz en voz, que es una técnica de producción en donde se transmite la voz de un individuo que no está visualmente en escena. Veremos ahora otra parte importante que no debe faltar en una obra teatral. Tal es el caso del guión y las acotaciones. Los textos teatrales pueden estar escritos en prosa o en verso. En algunas ocasiones se combinan. El texto dramático fue escrito para ser representado en el teatro. En el texto literario los diálogos se representan con guiones largos. Los diálogos son los intercambios de los personajes en una obra teatral y se llaman parlamentos. Los parlamentos es lo que dice cada actor o actriz. Las acotaciones son las notas que aparecen en el guión para indicar el escenario, la acción o movimiento de los personajes. Son explicaciones entre paréntesis sobre el movimiento de los actores. Por ejemplo, ladera de una montaña es el lugar donde se desarrolla la obra. Entra Zeus lleno de enojo. Hay una acción, está muy molesto. Prometeo intenta quitarse las cadenas. Hay un movimiento de personajes. Recordemos, las acotaciones están normalmente entre paréntesis. Leamos el siguiente fragmento de teatro con entonación y modulación de la voz. Prometeo encadenado. Fragmento. Prometeo está encadenado cuando recibe la visita del coro de Oceanides. Prometeo. Lastimoso espectáculo soy, en verdad para mis amigos. El coro. ¿Y no llegaste aún más adelante en tus propósitos? Prometeo. Sí, liberté a los hombres de la obsesión de la muerte. El coro. ¿Qué remedio has descubierto, pues, para este mal? Prometeo. He hecho nacer entre ellos la ciega esperanza. El coro. Poderoso consuelo diste en tal día a los mortales. Prometeo. Todavía les otorgué un don mayor. Les hice presente del fuego. El coro. ¿Y el brillante fuego está ahora en manos de los efímeros? Prometeo. Prometeo. Y por él aprenderán un gran número de artes. El coro. ¿Y por estas culpas te inflige Zeus? Prometeo. Por estas culpas me inflige este oprobio y no da tregua a mis sufrimientos. El coro. ¿Y no ha puesto término a tu suplicio? Prometeo. Terminará sólo cuando plazca a su férrea voluntad. Bueno. Ya leímos el fragmento escrito por Esquilo. Ahora identifiquemos algunos elementos del teatro. El texto. Es el que acabamos de leer. En el texto existen unos personajes. Está Prometeo. El coro. Y Zeus. Hay diálogos que reciben el nombre de parlamentos. Prometeo. Después de estudiar el teatro, sus características y elementos, aprendimos que. El teatro son obras escritas para ser representadas ante un público. Los textos teatrales pueden estar escritos en verso o en prosa. Se dividen en dos grandes géneros, tragedia y comedia. Entre los componentes del teatro están texto, dirección, escenografía, escena, actuación, voz en off. Y para reforzar lo aprendido y con el apoyo de sus padres, realizan las siguientes actividades. Actividad número uno. Lea el fragmento y responda las preguntas al final del texto. Recordemos que esta obra clásica relata el castigo que le dio Zeus a Prometeo por haber dado el fuego a los hombres. Su escarmiento fue estar encadenado a una roca donde cada día llegaba un águila a comer su hígado, el cual por la noche se regeneraba. Responda las siguientes preguntas. ¿Cuál es la forma de comunicación entre los actores del teatro? ¿Qué hizo Prometeo para sembrar la esperanza en los hombres? ¿Por qué Zeus quería destruir a los hombres? ¿Qué animal se comía el hígado de Prometeo y por qué este no moría? La actividad número dos consiste en lo siguiente. Escriba una pequeña obra de teatro y tome como referencia un cuento para hacer el guión. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.